Música Anda realmente muy bien, pensamos en principio que teníamos una pérdida mayor con la quita de las cargas no fue así, se nota que se perdió, pero no tanto pensamos que íbamos a perder más tren delantero parecía que la carga en principio, si bien se nota, pensamos que era mayor que eso iba a hacer que el tiempo de vuelta sea bastante más lento y no fue así en la primera impresión y bueno, eso me gusta el auto nuestro no había rodado antes de venir acá, simplemente lo pusimos en pista en Concordia y lo más importante para mí es llegar el fin de semana, sumar puntos y el puesto número 2 de la clasificación de hoy también ha sido excelente cansa más al piloto, todas las zonas de aceleración son más difíciles porque el auto tiene menor carga, que también se nota la carga a la hora de traccionar y mucha más potencia, es más difícil ser preciso el otro auto, también que lo teníamos muy probado acá te estoy hablando solo de un día de puesta en pista es más difícil de ser preciso y eso al piloto le cuesta más y lo más complicado han sido las horquillas para frenar porque venimos más rápido y para acelerar también el auto como que entrega mucha potencia de golpe y se pone inestable en el tren trasero la quita de la carga, sobre todo delantera, hace que uno pueda doblar más cerca de otro entonces tiene todas cosas desde lo técnico, lógicas, para beneficiar el espectáculo vamos a ver qué sale probablemente el ritmo de vuelta, si uno patina, no sea el mismo del año pasado así que puede ser una complicación extra nosotros usamos ya este auto en 2014 la última carrera, terminamos funcionando muy bien y eso nos da un plus para arrancar pero esto recién comienza, falta mucho todavía así que hay que estar tranquilo y con los pies sobre la tierra es todo bastante distinto en el sentido de que el motor tiene mucha potencia va muy rápido y al tener menos carga y tener más velocidades rectas es como que es más difícil frenar así que hay que trabajar mucho y para los pilotos se ha puesto mucho más difícil y mucho más exigente el neumático trasero sufre mucho más que antes ¿Te gusta este PC? Sí, me gusta mucho más porque el motor es suministible, aceleró muchísimo por ahí el hecho de la disminución de carga hace que, bueno, no podamos tomar una comparación parecida pero tenemos por ahí alguna idea de trompa en algún sector y no la podemos corregir y bueno, el hecho de la falta de carga se nota, después de la primera vuelta se nota abajo van muy bien, parecen motor e inyección y bueno, arriba, o sea, de hecho llegan entre 15 y 25 kilómetros seguro van a llegar en los circuitos más largos se van a cometer más errores y bueno, en la final vamos a tener que mover bastante las manos el auto ha funcionado muy bien desde el primer contacto en pista hoy a la mañana y obviamente es todo nuevo, ¿no? hay que tener paciencia, aprender del auto, aprender a trabajar en él, aprender a manejarlo nuestro auto particularmente, como la mayoría, la pusimos en pista por primera vez hoy y tenemos muchísimo para trabajar nos va a llevar no un día de trabajo sino muchas carreras por ahí medio campeonato, no sé la verdad es que voy a quedar conforme en tanto y en cuanto las carreras sean divertidas que es lo que se buscó a mí para manejar me da lo mismo manejar un auto con carga o sin carga un auto que le cuesta más doblar porque se mueve mucho ¿crees que eso puede llegar a generar inestabilidad en los autos que generen sobrepaso? sí, claramente, eso es lo que se buscó y el auto está muy difícil de manejar así que aparte de eso tiene más potencia entonces obviamente los autos patinan más cuesta traccionar y obviamente en carrera creo que se va a ver reflejado en nuestro caso comparándonos con el año pasado doblamos más lento se siente arriba del auto que doblamos más lento vamos un poco más inestable yo creo que esa inestabilidad la vamos a ir corrigiendo a lo largo de las próximas fechas de este fin de semana sí se siente que el auto tiene menos tracción por tener más potencia de motor y que las frenadas son más largas producto de la falta de carga aerodinámica así que en pocas palabras tenemos que manejar más que lo vamos a ir logrando corregir eso de manejar más de que sea más estable el auto con el correo de la carrera obteniendo información y mejorando la tendencia del auto en el funcionamiento del 2 se siente mucho la falta de carga aerodinámica del tren delantero eso lo sentimos muchísimo pero bueno, hay que trabajar para corregir esa tendencia